Hola a todos, saludos, doctor Daniel Ruarte, aquí profesor de la Universidad Life en Ministerio, Liderazgo, Administración, Gerencia y Rector también y Decano Académico de la Universidad. Para mí es un honor y una bendición poder traer este taller y este micro certificado a ustedes de parte de Life Pacific, de parte de Lili, Endowment y de parte de este programa compartido entre diferentes instituciones para el beneficio de nuestros pastores líderes hispanos. Así que estamos muy contentos y vamos a estar estas próximas semanas compartiendo especialmente en cuanto al cambio organizacional. Es algo que es una pasión para mí. Este micro certificado va a ayudarles a entender los fundamentos básicos sobre los aspectos de cambio organizacional tan importantes tanto para pastores como para empresarios, como para líderes de organizaciones, empresas y aún líderes en ambientes de institución, institucionales, educativos, políticos. El cambio es algo que está en todas las esferas y se necesita con gran desesperación aún en todo tiempo y en muchas de las situaciones que vivimos. Durante esta semana vamos a analizar algunos elementos selectos, he seleccionado ciertas cosas claves y específicas que quiero compartir con ustedes y en cuanto obviamente al cambio organizacional voy a estar explicando también unas teorías selectas. No tenemos tiempo para cubrir la amplia gama de teorías, pero voy a seleccionar, he estado seleccionando algunas específicas que hacen sentido con este micro certificado de cambio organizacional y conceptos que nos van a ayudar a implementar el cambio de una manera exitosa, con excelencia, efectiva, como siempre quiero compartir con ustedes, hacerlo bien. Y mi deseo es que ustedes puedan demostrar un crecimiento como individuos en esta área específica de estudio. Así que va a haber un artículo que van a tener que leer, van a ver algunos videos, van a ver algunas actividades, algunas evaluaciones semanales o de módulo y espero que sea una buena experiencia para ustedes. Yo estoy muy emocionado, estoy muy contento de haber creado esta experiencia de aprendizaje y sé que va a ser de buena calidad y algo que varios de ustedes van a poder recordar y utilizar y para poder elevar sus organizaciones, sus ministerios, sus iglesias y sus empresas a otros niveles. Así que su servidor, pastor de la iglesia Casa de su Presencia en la ciudad de Long Beach, también tengo dos maestrías, una en estudios pastorales de Azusa Pacific University y una en liderazgo estratégico de Life Pacific University y un doctorado en educación con un énfasis en liderazgo educativo de la Universidad del Sur de California. Y para mí es una gran bendición poder compartir todo esto con ustedes y estamos ahí para continuar creciendo juntos. Dios me los bendiga. También soy presidente de la Escuela de Formación Ministerial, el colegio, EFM College y estamos todos trabajando juntos para avanzar y elevar la formación y el desarrollo de nuestros líderes y pastores hispanos, no solo aquí en la nación, pero también en el mundo entero.